Bien, ahora vamos a empezar con el curso de aritmética. ¿De qué va a tratar el tema del día de hoy? El día de hoy vamos a hablar del doble y el triple de un número. Para empezar, ¿cómo resolvemos o cómo sé que es el doble de un número? Cuando nosotros hablamos del doble, cuando nosotros nos referimos al doble de un número, significa que es tener dos veces la cantidad de un número. Cuando me hablan del doble, significa que voy a realizar o voy a obtener el doble, tener dos veces la cantidad de un número. Bueno, ahora, ¿cómo calculo el doble o cómo calculamos el doble de un número? ¿Cómo calculamos el doble de un número? Para yo calcular el doble de un número, lo puedo hacer sumando o también lo puedo hacer multiplicando. También lo puedo hacer multiplicando. En el caso de que sea sumando, para yo hallar o calcular el doble de un número y lo quiero hacer sumando, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar dos veces el mismo número. Por ejemplo, me dicen, hallar el doble del número 6. Si lo hago sumando, voy a sumar dos veces el mismo número. Voy a sumar dos veces el mismo número. Por lo tanto, me va a dar 6 más 6, será 12. Y ahora, en el caso de que sea multiplicando, ¿cómo calculamos el doble de 6? El doble de 6, en el caso de la forma de multiplicación, será 6 por 2. 6 por 2. Ahí estaré buscando o calculando el doble de un número. ¿Cuánto es 6 por 2? 6 por 2 es... 12. Entonces, nos damos cuenta que en ambas formas, tanto en suma como en resta, yo puedo calcular el doble de un número. En el caso de que sea suma, lo puedo hacer sumando dos veces el mismo número. En el caso de que sea multiplicación o calculamos el doble de un número con la multiplicación, lo voy a hacer multiplicando el número por 2. Por ejemplo, otro ejemplo, me dicen, a ver, 15. 15 más 15 me da 30. Entonces, en la forma de suma, estoy sumando dos veces el mismo número. Ahora, en la forma de multiplicación, ¿cómo lo voy a hacer? multiplicando por 2. 15 por 2 será igual a 30 también, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del doble de un número, se refiere a que el doble de un número es tener dos veces la cantidad, dos veces la cantidad de un número. ¿Cómo calculamos el doble de un número? Hay dos formas para calcular el doble de un número. Sumando dos veces el mismo número o multiplicándolo por 2 al número que me están pidiendo calcular. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, me dan un problema, me dicen, a ver, vamos a apuntar, mi papá, no olvidemos que ya se acerca el día del padre, me dio 20 soles, mi papá me dio 20 soles para comprar cosas para el botiquín, para implementar el botiquín. Y a mi hermana, me da Entonces el problema, mi papá me dio 20 soles para comprar cosas, para implementar, me dio 20 soles para comprar cosas e implementar, e implementar el botiquín de casa. Sabemos que todos ahorita estamos en cuarentena y necesitamos tener un botiquín en casa. Y a mi hermana le dio el doble, el doble de 20 soles para comprar víveres también para la casa. ¿Ok? Dicen, yo te pregunto, ¿sabes cuánto dinero le dieron a mi hermana? Si le dieron el doble, ¿cuánto le habrán dado a mi hermana? ¿Recuerdan la explicación de calcular el doble? ¿Cómo lo podemos hacer? Sumando, sumando, vamos a sumar. ¿Qué cosa vamos a sumar? 20 más 20. ¿Cuánto es? 40. Y la otra forma que se puede calcular el doble es multiplicando, ¿verdad? Por lo tanto voy a hacer 20 por 2. 2 por 0, 0. 2 por 2, 4. 40. Por lo tanto, ¿cuánto es el dinero que le dieron a mi hermana? Le dieron 40 soles. O sea, el doble que me dieron a mí para comprar cosas e implementar el botiquín de casa. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo voy a resolver el doble de un número. Ahora, cuando hablan del triple de un número, se refiere a que es tener, 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 tres veces la cantidad de un número. Es obtener, es tener tres veces la cantidad de un número. Ahora, ¿se acuerdan que en el doble era sumar dos veces? Entonces, en este caso vamos a, ¿cómo calculamos el triple? ¿Cómo calculamos el triple de un número igual que el doble de un número? ¿Cómo calculamos el doble de un número igual que el doble de un número igual que el doble de un número igual que el doble de un número igual? Vamos a poner igual. Vamos igual que el doble de un igual. Seis, sumando más seis, sumando más. Seis. Tres veces el mismo número para hallar el triple de seis. Por lo tanto, va a ser 6 más 6 más 6, 18. Ahora, ¿cómo voy a multiplicar, cómo voy a hallar, en el caso de multiplicación, el triple de un número? Multiplicando por 3, 6 por 3, entonces será igual a 18. Así, entonces, de estas dos formas voy a hallar el triple de un número. Por ejemplo, me dicen, me dicen, en la farmacia, en la farmacia del centro de Lima, en una farmacia del centro de Lima, el alcohol cuesta 25 soles. Vamos a apuntarlo aquí. El alcohol cuesta 25 soles. Bien, entonces, me dicen que en una farmacia del centro de Lima, el alcohol cuesta 25 soles. Ahora, pero, y en la farmacia de aquí, de aquí nomás, de mi casa, a la esquina del mercado, digámoslo así, el alcohol cuesta el triple, el triple de lo que cuesta en el centro de Lima. Ahora, ¿sabes cuánto costará el alcohol si es el triple de 25 soles? ¿Cuál es la primera forma que yo voy a realizar para hallar el triple de este, de este precio, de esta cantidad? La primera forma es sumando, y la segunda es multiplicando. Entonces, al sumar, tres veces 25, me dice, sumando 25 más 25 más 25. ¿Por qué tres veces 25? Porque me dice que en el triple es tener tres veces la cantidad de un mismo número. Por lo tanto, voy a sumar tres veces 25 para hallar el triple de este precio. ¿Cuánto es 25 más 25 más 25? Entonces, será 75. Por lo tanto, en la multiplicación, ¿cómo lo voy a hallar? Sumando, y acá, multiplicación. Voy a multiplicar 25 por 3. 25 por 3. ¿Será igual también? 3 por 5, 15. Llevo 1. 3 por 2, 6. 6 y 1, 7. 75. Por lo tanto, cuando yo hablo del doble y el triple de un número, tengo que sumar dos veces el mismo número en el caso del doble de un número, y tres veces el mismo número en el caso del triple. ¿Ok? Entonces, eso sería el tema del doble y el triple de un número.